Madrecita, madre linda, en tu dicha madre mía Quieres un hilo más sonoro que de mí me siguieron Cinco letras celestiales, cinco flores de jardín Es tu nombre, madre mía, dentro de mi corazón Vamos bien, para todas las mares del Perú Es tu nombre, madre mía, un sonido angelical Que en mi alma trima eso, en mi pecho ya pasó Es tu imagen tan sagrada, compañera y mi niñez Siento la alegría, en los rasgos de placer Siento la alegría, en los rasgos de placer Esta artista que yo tengo, es Miguel, compañera Sabe cantar, sabe silbar, y sabe romper mi corazón Esta artista que yo tengo, es una manera vacía Sabe cantar, sabe silbar, y sabe romper mi corazón Siento la alegría, en los rasgos de placer Siento la alegría, y sabe romper mi corazón Siento la alegría, y sabe romper mi corazón Siento la alegría, y sabe romper mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!